Ando, 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 mi amor está por el suelo Y por tan alto y tan alto, mirando mi desconsuelo Sabiendo que es el nombre, que está muy bien en el cielo Ando, 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 y no más ¿Por qué no me quieres? Estoy grabado contigo Teniendo tantos creces Me gusta seguir tus pasos Hablando tantos de un rey Tú y las nubes me traen muy locos Tú y las nubes me van a matar Yo barriba contigo muy poco Tú abajo no sabes mirar Sí, señor Yo no nací pa' porque me gusta el mundo Todo lo puedo Y tú tendrás que querer O en la batalla me muero Te beso un poquito Me habrá de decir te quiero Árbol de la esperanza Que vives solo en el campo Y tú te dices te olvido Y tú te dices te olvido O dime si me la cuento Y al fin y al cabo mi sol Se va a girar de llanto Tú y las nubes me traen muy locos Tú y las nubes me van a matar Yo para arriba volteo muy poco Tú abajo no sabes mirar Ro forcing con solo en el fiel ¡Telegiaras en la batalla! Yo no nací pa' cuando